Iniciamos la grabación de la sesión del día de hoy. Muy buenos días a todos. Vamos a empezar por hablar el día de hoy sobre cómo controlamos el acceso de los usuarios al sistema y cómo compartimos los metadatos e informes y algunos otros objetos que podemos crear dentro del sistema. Esta es una base esencial para que podamos entender cómo vamos a modificar los derechos de los usuarios conforme vamos configurando nuestra implementación. Y empezaremos hablando sobre los roles de usuario o los grupos de autoridades. Estos roles tienen como objetivo controlar y asignar derechos sobre los módulos del sistema y las acciones que podemos ejecutar en cada uno de estos módulos. Esto se divide entre actividades de configuración, acceso a módulos o aplicaciones dentro del sistema, tracker y configuración del sistema. Ya lo veremos en pantalla en unos momentos. Y con respecto a cómo configuramos estos roles de usuario. Dos consideraciones que tenemos siempre es que tendríamos que elegir entre crear roles que se basen en las acciones y el acceso a los módulos o las funciones o el rol funcional que ejecuta cada usuario. ¿Y a qué me refiero con esto? En primera instancia, cuando hablamos de basar nuestros roles en acciones, podríamos dividir estos roles entre captura de datos, datos agregados, captura de eventos y tracker y acceso a módulos analíticos. Cada uno de estos roles tendría distintas autoridades que entonces nos permite acceder de acuerdo a las necesidades que tiene cada uno de los usuarios. Y compartir o asignar estos roles en combinaciones diferentes, entonces nos da el resultado de los derechos que en su totalidad puede tener una cuenta de usuario en el sistema. La otra opción es crear un rol que describa el acceso que tiene un usuario de acuerdo a un rol funcional. Es decir, si la persona es un supervisor de campo, una enfermera o un capturista y de acuerdo con este rol funcional, asignar una combinación de autoridades que puede incluir en el mismo rol la captura de datos, la captura de datos, el acceso a los informes y el acceso, por ejemplo, al módulo de captura de datos agregados y al módulo de tracker. De modo que tendríamos una, en vez de combinar roles, distintos roles para asignar a un solo usuario, tendríamos un solo rol que engloba en sí mismo todas aquellas funciones y todos aquellos derechos y accesos que pudiera requerir ese usuarios que pudiera requerir ese usuario de acuerdo a su, a la función que desarrolla en sus labores del día a día. Y con eso vamos a pasar a revisar en el sistema cómo funcionan estos roles. Te voy a tomar la pantalla, Marco. Y vamos a... Vamos para allá. Listo. Entonces, tengo yo aquí la ventana del servidor de configuración. Voy a decirles, veamos cómo llegamos a este punto. Entonces, ingresando el sistema, normalmente vemos el... ¿Está la mano? Sí, perdón. ¿Vale? ¿Que si podrías maximizar de pronto la pantalla? Que sea un poco... Eh, te quedamos... Te quedamos muy pequeño. Vamos a ver... Un poquitico más grande, tal vez. Sí. Ok, ahí está. ¿Qué tal ahí? ¿Mejor? Mejor, pues sí, pero igual la letra es... La letra es un poco pequeña, ¿verdad? Bueno, ingresamos al sistema, como siempre. Nos va a llevar a... De acuerdo con nuestra configuración, nos va a llevar al tabla de mando. De aquí vamos a buscar el módulo de usuarios. Y en el módulo de usuarios tenemos... De usuarios tenemos tres opciones. Una, un tab o la sección que nos permite la administración de las cuentas de usuarios. Los roles de usuario y los grupos de usuarios. Veamos rápidamente cómo se constituye una cuenta de usuario. Voy a agregar aquí una cuenta. Vamos a agregar una cuenta para mí. Me pide un correo electrónico, que no siempre es necesario. Podemos asignar... Si tenemos nuestro sistema configurado para utilizar OpenID o LDAP, podemos activar esta opción. Que entonces nos permite hacer la autenticación del usuario de las credenciales con un servicio como sería el caso de Google o de Active Directory con Microsoft. Podemos asignar una fecha de expiración de la cuenta cuando tenemos usuarios que van a tener derechos de acceso temporal. Con esto facilitamos que la cuenta quede bloqueada a partir de una fecha específica. Y no necesitamos mandar recordatorios a nuestro administrador. Luego vamos a asignar una contraseña que puede ser... Como recordarán al momento que se registraron, esta contraseña tiene que ser... Tiene que tener por lo menos una letra mayúscula y un símbolo y números. Y como mínimo, me parece que son ocho caracteres. Luego están los datos básicos del usuario, nombre, apellido. Si tenemos nuevamente, mencionamos y tenemos activado la opción de autenticación con un servicio externo. Aquí tendríamos la información de cómo se debe identificar al usuario. Y otros datos personales que pueden referir al número de teléfono, la cuenta de WhatsApp, etc. Aquí vale la pena mencionar que si no contamos con la cuenta de correo electrónico, aunque no es obligatorio agregarla, no podríamos realizar acciones de recuperación de la cuenta en caso de que olvidemos la contraseña. Y el sistema siempre tiene funciones que nos envía información sobre captura de datos, cierre de captura y validaciones que podría requerir el correo electrónico también. Así que siempre hay que considerar que el correo electrónico es un dato importante para la cuenta. Luego podemos controlar el idioma en el que vemos la interfaz del sistema y el idioma de la base de datos. Aquí tendríamos que pensar que todos aquellos mensajes, leyendas, etiquetas que forman parte del menú y descripciones de objetos del sistema se refiere a la interfaz y el idioma de la base de datos se refiere a los metadatos y a la información que nosotros agregamos a la configuración que vamos haciendo en el sistema. Es decir, podemos tener un elemento de datos que si tenemos esta configuración de base, nos va a mostrar el nombre del elemento de datos de acuerdo a como nosotros lo creamos. Pero adicionalmente podríamos darle una traducción a múltiples idiomas e incluso podemos hacer idiomas locales. Es decir, podemos dar de alta en el sistema, por ejemplo, español de Guatemala o español de El Salvador, español de México. Y tener estas variantes para poder hacer la traducción cuando el sistema nos requiere que haya una precisión con respecto del idioma que se utiliza o las formas idiomáticas que utilizamos para describir un objeto que creamos en el sistema. Un elemento de datos o cualquier otro metadata que configuramos en el sistema. Luego tenemos los roles disponibles que precisamente es a lo que nos referíamos hace un momento. Estos son los grupos de autoridades o roles de usuario. Y es importante que asignemos esto a nuestra cuenta ya que si no asignamos un rol, el usuario no va a tener ningún tipo de derecho para acceder al sistema, a los módulos o realizar acciones. Y luego tenemos la asignación de las unidades organizativas que se dividen en tres secciones. Tenemos, podemos asignar una unidad organizativa para captura. Si no hacemos una asignación específica para análisis, se va a utilizar la misma configuración que tenemos para captura. Pero aquí vamos a decir, este usuario, por ejemplo, podría tener acceso a realizar captura únicamente en, vamos a ponerlo, únicamente en el distrito de postres. Y para hacer el análisis de datos, tal vez yo le doy acceso a todo el sistema. Y luego, muy importante, cuando trabajamos con Tracker, necesitamos indicar cuando vamos a buscar a una entidad, y hablaremos más adelante sobre qué significa esto, qué es una entidad, en qué unidades organizativas podemos hacer, es válido que mi usuario busque estas entidades. Yo puedo decir que es en todo el sistema o solo una región, de modo que si yo registro a una persona, y eso sería un tipo de entidad, registro a una persona en un programa de Tracker para vacunación, mi usuario va a poder buscar a todas las personas que están registradas únicamente en la región animal o la región y en la región de alimentos. Y el resto del país queda fuera de su ámbito de búsqueda. Luego tenemos los grupos de usuario. Esto es importante porque con esto podemos controlar también el acceso y los derechos sobre los metadatos. Hablaremos de eso en un momento. Voy a cancelar aquí. Bueno, antes de cancelar, tenemos un punto más aquí. Y esto, cuando creamos dimensiones dinámicas, estas dimensiones se muestran aquí en la ventana de restricciones de dimensiones disponibles. Y esto lo que nos va a permitir es asignar una dimensión dinámica que se utilice como filtro para permitir que el usuario únicamente pueda ver la información que está ligada con estas dimensiones. Esta es parte de una configuración avanzada que rara vez se utiliza, pero que tiene, es de gran utilidad cuando necesitamos hacer, cuando necesitamos otorgar el acceso granular al sistema y restringir el nivel al que se puede ver la información de acuerdo con las dimensiones que tenemos configuradas en el sistema. Vamos a cancelar aquí. Y ahora pasaremos a ver cómo, cómo se configura un rol de usuario. Abrimos el rol de demo, un rol que ya existe, y es precisamente el rol que tienen ustedes asignado en el sistema para poder trabajar durante la academia. Y aquí pueden ver que tenemos el nombre del rol, la descripción y las divisiones del tipo de autoridades que tenemos disponibles para asignar a nuestro rol. Como les platicaba antes, está roles para acciones relativas a metadatos, acceso a aplicaciones. Perdón Juan Manuel. Roles del rastreador. Sí Marco. Me interrumpo. Es que precisamente en el chat me están escribiendo los usuarios, ellos nos están tratando de seguir, que no tienen acceso al módulo de usuarios. Entonces, esto es posible que sea por limitaciones del rol que tienen asignado. Lo vamos a revisar un poco más adelante, pero de momento, por favor, sigan mi pantalla y ya vemos asignarles este acceso en un momento. Si tú puedes ver el marco de esta... De hecho, lo podemos ver aquí mismo como parte de la explicación. Entonces, tenemos los metadatos, aplicaciones, que es precisamente el acceso a los módulos del sistema, acceso a tracker y acciones relativas a tracker, importación y exportación de metadatos y datos, y configuraciones y acciones específicas que afectan al sistema en su totalidad. Y veamos, con respecto de la metadata, aquí pueden ver que el nivel de acceso que podemos otorgar tiene que ver con poder eliminar, agregar o editar de forma privada, agregar o editar de forma pública. ¿Qué sucede con esto? Nosotros podemos crear, como tenemos asignado el rol en el curso, podemos crear metadatos públicos, de modo que estos metadatos no necesitamos compartirlos con un grupo de usuarios y todo usuario que tenga acceso al módulo relativo al tipo de metadatos va a poder acceder a este recurso y si tiene acceso para editar, podrá, o al módulo para editar o para captura, podrá hacer uso de este recurso de una u otra forma. Es decir, veamos aquí el ejemplo con los elementos de datos que mostró Marco anteriormente. Yo tengo aquí que para elementos de datos puedo otorgar derechos para acciones de actualización y configuración a nivel público, a nivel privado y para poder eliminar. Si yo quito la opción del acceso a nivel público, veremos que puedo entonces editar si permito que mi usuario pueda modificar y crear elementos privados y eliminar. normalmente en una configuración de producción vamos a restringir que los permisos sean para crear objetos privados en general, sobre todo cuando hablamos de configuración de elementos de datos, programas y sets de datos, lo mismo que sets de opciones. y vamos a dejar que sea público con el acceso público con respecto de crear informes. Por ejemplo, que un usuario que pueda crear, aquí podemos verlo, un informe, un informe de eventos, un mapa. En estos casos podemos asignar el permiso a nivel público para que no tengan que compartirlo con grupos específicos. Aún así, el usuario va a tener derecho a crear el objeto privado y compartirlo únicamente con un usuario o con un grupo específico. Con respecto de las aplicaciones, como pueden ver aquí, podemos activar o desactivar el acceso a módulos específicos. Y como bien comentaban en el chat el día de hoy, no tienen el acceso al módulo de usuarios. Aquí le voy a dar yo este acceso. Voy a activar el acceso al módulo de administración de usuarios. Y como pueden ver, está el acceso para otros módulos como captura de datos, limpieza de caché. Esta aplicación es bastante importante con respecto de nuestros usuarios que están haciendo configuración, ya que cada vez que hacemos cambios, es necesario borrar el caché de nuestro explorador y regresar a revisar los efectos de nuestros cambios y ajustes en la configuración. Luego tenemos los accesos a los módulos analíticos y módulos de captura, como pueden ver aquí. Con respecto de tracker, como pueden ver, el acceso es granular también y podemos controlar qué tanto puede hacer nuestro usuario. Aquí hemos dado acceso para actualizar entidades, buscar entidades en todas las unidades organizativas, de modo que esto se saltaría al acceso, si limitamos el acceso en la configuración de nuestro cuenta de usuario, esto tendría un efecto de abrir esta búsqueda a todas las unidades organizativas por arriba de lo que ya hemos asignado a la cuenta. Manejo de reglas de programa y vemos que aquí está limitado a que no se puedan borrar entidades, inscripciones a programas y administrar la configuración del dashboard o del tablero de entidades. Voy a darles acceso a estas otras dos opciones que se puedan abrir eventos completados también y ver datos en analíticos. Con respecto a importar y exportar, el sistema tiene un módulo que nos permite importar configuración y datos. Esto se puede hacer con formatos XML, JSON y CSV. Las cuentas de momento no tienen habilitadas estas opciones, pero como pueden ver aquí, existen estas autoridades que nos permite acceder a este tipo de acciones. Y con respecto de las autoridades de sistema, esto ya tiene que ver con permitir a nuestro usuario modificar la forma en que se comporta el sistema en general y realizar acciones que pueden tener un efecto a nivel global del sistema. como es el caso de la administración de usuarios que permita al usuario que le asignamos este rol agregar o quitar usuarios en grupos a los que no tiene acceso de escritura, únicamente de lectura o, por ejemplo, aprobar datos, que es otro tipo de ciclo en el proceso de captura de información. donde podemos asignar una forma en que se aprueban los datos y aquellos datos que no están aprobados no se ven reflejados en informes analíticos y realizar otras acciones de mantenimiento en el sistema. Entonces, con esto cerramos la sección de roles de usuario o grupos de autoridades y vamos a ver rápidamente los grupos de usuario. Esto es bastante más sencillo. El tema de los grupos de usuario nos permite crear un grupo que posteriormente vamos a utilizar para controlar el acceso a los metadatos y a la información. la sección. Entonces, yo voy a crear aquí un grupo que sea usuarios de la academia. Aunque ya tenemos un grupo de participantes y para este grupo yo podría indicar en esta sección que los miembros de este grupo son administradores y responsables de otros grupos. De modo que si yo crea, si yo estuviera creando un grupo de administradores de usuarios para una región en particular del sistema, podría decir que este, los miembros de este grupo están encargados de administrar los accesos y configuración para los miembros del grupo voy a decir de participantes en la academia por ejemplo. Y voy a guardar aquí este cambio. Como podrán ver en esta pantalla yo no puedo asignar los usuarios y aquí tenemos un mensaje que indica que la configuración de los miembros del grupo tiene que hacerse en la configuración de de cada cuenta de usuario. Entonces yo voy a buscar aquí una cuenta cualquiera o salir la cuenta de Lucelli y voy a decir que en más opciones vamos a bajar y voy a decir que Lucelli es miembro de los participantes de la academia y el grupo que acabo de crear que es usuarios de la academia. Después ¿Qué puedo hacer con este con este grupo de usuarios? Como les decía controlar el acceso vamos a ver el tema entonces pasamos rápidamente al tema de compartir metadatos. Entonces una vez que ya tengo mi cuenta de usuario mi rol que le permite el acceso a las acciones y módulos y el grupo de usuarios que me permite compartir voy a ir a el módulo de mantenimiento y voy a decir que entonces en la sección de sets de datos y esto aplica para la mayoría de nuestros nuestros objetos o metadatos en el sistema no aplica para el caso de unidades organizativas por ejemplo pero si para nuestros sets de datos y aquí lo que voy a crear vamos a ver ayer Marco hicieron elementos de datos ¿verdad? si vamos a hacer sobre los elementos de datos no la verdad no creamos hay algunos en el servidor pero no ok entonces bueno veamos sobre sobre un elemento de datos aquí tenemos un elemento de datos de edad y como pueden ver tenemos la opción del menú de tres puntos que nos permite ver acciones que podemos realizar y estas acciones estarán presentes de acuerdo con el nivel de acceso que le dimos a la cuenta de usuario es decir si yo no permití si yo no permito que este usuario pueda editar elementos de datos públicos y mi elemento es público entonces este elemento de datos va a estar fuera del alcance de mi cuenta de usuario para edición y actualización sin embargo en mi caso tengo acceso a configurar objetos públicos activados de modo que puedo editar puedo hacer copias y configurar el acceso compartido que es lo que nos interesa en este momento con respecto del grupo de usuarios que vimos hace un momento entonces voy a abrir esta opción de configuración de uso compartido y aquí pueden ver que tengo la información de cuál es el nivel de acceso que está aprobado para el elemento de datos en particular este elemento fue creado por la cuenta admin no tiene acceso público es privado aquí yo podría hacer una modificación y dar acceso público y esta tampoco tiene acceso externo que no es válido de momento esta opción no está disponible en el sistema y como pueden ver hay dos grupos de usuario con los que se ha compartido este objeto el grupo de usuarios de administradores de la academia si ven aquí el símbolo o el icono es un lápiz lo cual me indica que los miembros de este grupo de usuarios pueden editar el recurso aquí lo pueden ver hay dos opciones hay una opción de lectura y otra opción de edición y vista para el objeto cuando damos acceso solo para lectura mi usuario va a poder ver los miembros del grupo los usuarios miembros del grupo van a poder ver el recurso que no lo van a poder modificar y por supuesto escritura y visualización va a dar derechos completos sobre el objeto y como pueden ver para los participantes de la academia o el grupo de participantes hemos dado acceso solo de lectura yo aquí puedo escribir vamos a buscar una cuenta aquí pueden ver está la cuenta de Luceli por supuesto puedo compartir con un usuario individual o con grupos y la forma en que esto se distingue es por el icono cuando tenemos dos muñequitos se refiere a que es un grupo y cuando tenemos uno solo se refiere a que es un solo usuario y a Luceli le podría dar aunque Luceli es miembro solo del grupo de participantes y del grupo que yo creé hace un momento a Luceli por ejemplo le podría dar acceso de edición no nada más de lectura sino de edición lo cual sobreescribe o le da derechos adicionales a los derechos que tendría tan solo por ser miembro del grupo de participantes vamos a agregar el otro grupo usuarios de la academia y entonces aquí daría solo lectura y puedo poner tantos grupos como sea necesario es importante que planeemos cómo vamos a compartir los metadatos de acuerdo a las reglas de acceso a la información que debamos observar en el sistema de modo que tengamos un número de grupos de usuarios lo más compacto posible ya que conforme va creciendo nuestra configuración y vamos aumentando el número de grupos de usuarios se vuelve compleja la administración y esto puede ser un problema más adelante Marco podríamos deshabilitar la sala de espera para la sesión creo que o esperame ya lo voy a ver aquí porque veo que van llegando de pronto algunos usuarios ok ya ya lo ya lo ya lo quité ya está listo ok entonces ya vemos vamos a ver un una forma adicional y es en el caso de opciones de categorías tenemos vamos a poner aquí una una opción de categoría que sea digamos un grupo de edad de 10 a 15 años voy a tener un nombre corto vamos a hacer un tanto más compacto 10 a 15 le vamos a poner un código Marco ya les va a explicar un poco más sobre las opciones de categoría que se utilizan para la desagregación de información pero yo voy a configurar esto rápidamente para para poder mostrarles un dato adicional con respecto a cómo funciona compartir los metadatos en otras opciones del sistema o en otros objetos veamos el uso de la configuración de uso compartido para las opciones de categoría este objeto de acuerdo a mi a mi nivel de acceso se creó público por por defecto pero yo no quiero que sea público así que le voy a quitar este acceso y aquí pueden ver que hay una sección adicional para compartir este objeto y esto se refiere a los datos ya que esto nos permite desagregar la información y tiene una una liga directa con la forma en que se desagregan los datos yo puedo asignar un permiso adicional que me permita ver el objeto y ver los datos que están asociados con el objeto aquí por ejemplo yo puedo decir que a nivel público puede haber solo lectura y que a nivel público no hay acceso a los datos voy a agregar el grupo de administradores de la academia aquí voy a dar derechos completos los administradores pueden editar y ver el metadato y con respecto de los datos aquí ven hay tres niveles sin acceso a los datos solo de lectura lo cual me permite acceder a la información tanto en módulos de captura como en módulos analíticos solo para ver y puedo dar el nivel de guardar y visualizar que me permite agregar información modificarla o utilizarla en módulos analíticos vamos a agregar el grupo de usuarios y aquí voy a decir que solo lectura pero que pueden hacer captura y esta combinación es típica para usuarios que van a hacer captura de datos pero que no tienen ningún acceso con respecto de configuración del sistema y con esto cubrimos ya esta esta sección de cómo compartimos los metadatos el acceso a la información y los roles de usuario y los grupos de usuarios muy bien creo que pasamos entonces con la siguiente parte de la agenda Marco te paso la pantalla y continuamos con metadatos perdónen que se me hizo acá este control ahora no lo puedo bajar perdónen que enviados sí entonces bueno estábamos aquí revisando lo de roles de usuario lo que vimos ahora configuración de uso compartido y continuamos con metadata ah bueno perdón yo había preparado esta de otra listo esta es la la dos sí creo que ya he cambiado esta imagen igual bueno este fue lo que usamos el año pasado para explicar pues qué es la metadata recuerdan ayer vimos era un barco con unos contenedores donde veíamos que cada bloque es el cada bloque digamos es un un componente con el que vamos a armar posteriormente digamos todo nuestro formulario nuestros programas y eso es lo que le llamamos metadata aquí pues está un esqueleto o sea en realidad es el la metadata es esto el esqueleto la columna vertebral el digamos los componentes principales sobre los que vamos a montar todo digamos toda nuestra implementación todo nuestro programa entonces veíamos ayer vimos digamos cómo entrábamos a la parte de unidades organizativas y vamos a ver digamos también hoy el resto que son la parte de elementos de datos y podemos ver algo de periodos también entonces para elementos de datos de unidades organizativas ayer lo vimos donde hicimos el árbol digamos de unidades organizativas vimos los niveles que tienen la organización jerárquica vimos que esto digamos realmente corresponde o sea lo ideal es que tengamos unidades o la organización geográfica digamos aquí y pues lo hagamos de esta manera jerárquica vimos cómo crear los diferentes niveles incluso vimos cómo mover una una unidad organizativa y vimos aquí también cómo crear grupos de unidades organizativas que son los que vamos a poder usar como una dimensión de datos para generar nuestros informes esto fue lo que vimos ayer también entonces vamos a ver el concepto de elementos de datos ya vemos que el elemento de datos es el qué es lo que realmente quiero guardar son las variables entonces por ejemplo para estos programas de salud por ejemplo como estos de vacunación COVID podríamos tener estas variables que es el número total de viales recibidos número total de dosis suministradas si el paciente por ejemplo presenta condiciones subyacentes entonces aquí vemos que es este dato por ejemplo lo podríamos llamar o sea este es el dato que queremos guardar pero en de GIS no es necesario poner número total de viales recibidos sino que pues podemos ponerle que son viales recibidos y que sea de tipo numérico un entero positivo o cero de esta manera pues podríamos hacerlo más corto número total de dosis suministradas aquí entonces eso es para el programa también de vacunación de COVID perdón entonces ponemos el prefijo COVAC que es para vacunación de COVID en español y dosis suministradas el tipo de valor que puede tomar esto también puede ser entero positivo o cero y también para el programa de COVID el paciente presenta condiciones subyacentes podríamos poner como COVA condiciones subyacentes y sí o no pues digamos que aquí este digamos que puede ser usado para datos agregados que es lo que estamos viendo en esta cadena y esta por ejemplo ya sería una variable para usar como para un programa ¿no? pero si quiero hacer tracking a una persona o seguimiento a una persona podríamos usar este tipo de variable y el tipo de valor aquí sería sí o no entonces digamos que esto es lo correspondiente a la nomenclatura bueno para categorías es un concepto digamos yo quería aquí mostrarles algo ¿cómo puedo bajar esto? vamos a ver ok acá quería mostrarles algo ¿no? ¿qué es qué es categoría de acuerdo a Wikipedia? o sea que hay algo que la palabra categoría deriva de la palabra categoría que significa predicado o atributo en filosofía en filosofía una categoría es una de las nociones más abstractas y generales por las cuales entidades son reconocidas diferenciadas y clasificadas entonces tomando como parte de esta definición etimológica podemos ver que sí o sea en realidad es un atributo o es nos ayuda ¿no? a reconocer diferenciar o clasificar entidades entonces precisamente ¿no? teniendo en cuenta este concepto podemos ver que podríamos por ejemplo crear categorías para sexo ¿no? eso nos permite digamos crear una clasificación o poner un atributo ¿no? el sexo que es masculino y femenino por ejemplo podríamos sexo al nacer digámoslo así para no no complicarnos mucho sexo al nacer podría ser masculino y femenino y podríamos tener entonces eso digamos serían una categoría ¿no? grupos de edad podemos definir diferentes grupos de edad como de 80 o más años 75 a 79 60 a 74 por ejemplo el tipo de aseguramiento que tengan las personas o la aseguradora con la que están podríamos crear ese tipo de atributo o el fabricante de una vacuna por ejemplo entonces estas categorías las podemos usar dentro del sistema como desagregulación que es como veamos aquí yo puedo tener un elemento de datos o una variable que se llame por ejemplo el fabricante de la vacuna y desagregarlo en los diferentes fabricantes por ejemplo AstraZeneca Pfizer y Moderna ¿no? o también lo puedo poner como un atributo ayer algún compañero nos preguntaba en la sesión que como para una implementación especial que hay en Guatemala con la que hemos trabajado se puso un atributo o sea es como una marquita todos los datos de un formulario donde nos decía por ejemplo cuál era el subreceptor que estaba trabajando en ese formulario entonces cogemos el formulario y se le puso esa marquita ese atributo ¿no? entonces se le dice ah esto pertenece a tal subreceptor y se le ingresaban los datos ¿no? a tal agente ¿no? o el que capturó que pertenece a tal subreceptor e ingresábamos todos los datos a todos los datos del formulario y le poníamos esta marquita entonces son las dos formas de trabajar esto es un concepto digamos ya más avanzado pero vamos a hacer un ejemplo rápido de esto ¿no? para que vean cómo funciona entonces puedo tenerlo como atributos o como desagregación entonces vamos a ver aquí rápidamente cómo se crean las categorías vamos a entrar por mantenimiento a categorías y también vamos a ver a ir creciendo del nivel más bajo al más alto entonces aquí la opción más granular es crear las opciones de categoría que son como vimos estas de acá pueden ser el sexo masculino femenino o los grupos de edad como los tenemos aquí y luego vamos a crear entonces después de la opción de categoría vamos a crear ya la categoría y luego una combinación de categoría aquí está en la forma secuencial como lo debemos crear opción de categoría que es por ejemplo sexo masculino femenino o sea masculino y femenino la categoría de sexo y yo puedo hacer combinaciones de categoría entonces por ejemplo puedo crear otra de grupos etarios donde defino los grupos de edad la categoría sería grupo etario y combinar sexo con grupo etario y nos podría salir algo como esto podría tener o bueno aquí es fabricante de vacuna con un grupo etario los combino y me sale de esta forma entonces es como muy similar a un exelcibe entonces yo aquí tendría las personas mayores de 80 años que les aplicaron AstraZeneca o Pfizer o Moderna lo mismo aquí tendría otro grupo etario combinado con las diferentes con las diferentes vacunas entonces esta es la manera de crear las categorías pues aquí están los pasos primero crear las opciones de categoría por ejemplo los grupos etarios si son hombres y mujeres el sexo crear las categorías adicionando las opciones correspondientes por ejemplo el grupo de edad y ahí luego seleccionamos las opciones que son las edades que creamos previamente el sexo creamos adicionamos las opciones creadas previamente y como les decía creamos la combinación de categoría posteriormente entonces vamos hasta ahí vamos a vamos a ver esta parte y vamos a ver bueno vamos a hacer un ejemplo completo luego lo que vamos a hacer es como les decía adicionar la variable entonces vamos a crear el elemento de datos ya saben que el elemento de datos es lo que lo que quiero guardar pues hay elementos de datos como les decía para datos agregados y para registros individuales o tracker entonces puedo crear mi elemento de datos también por mantenimiento elemento de datos creamos las variables y ahí vamos a dar las opciones de creación vamos a ver todo esto y luego la idea es que crear un conjunto de datos ese es el ejercicio para el día de hoy vamos a hacer entonces vamos a comenzar vamos a hacer el break con Manuel tenemos aquí tenemos el break a las vamos a ver la agenda revisemos rápidamente la agenda la agenda está para vamos a ver 15 como vamos aquí está la agenda a las 10 con 20 tenemos el descanso así que tenemos todavía 15 minutos bueno entonces vamos a yo creo que les vamos a crear las las categorías entonces ok aquí se ha bloqueado este es un problema con mi browser con este perfil de este browser porque si uso otro perfil yo les digo cual este por ejemplo a ver que se me hizo vamos a ver aquí ok vamos a ver esto entonces porque se sube aquí esto vamos a entrar a que estaba mirando aquí esto entonces vamos a hacer el procedimiento voy a entrar entonces a mantenimiento mantenimiento y nos aparecen las las opciones entonces tenemos aquí categorías elementos de datos set de datos indicadores mire que también de una manera intuitiva está organizado para cuando vamos a usar las categorías y los elementos de datos bueno es bueno recalcar que esta parte de categorías con elementos de datos se usa para datos agregados para registros individuales o tracker no está disponible esta opción como como es agregación ya vamos a ver esto entonces vamos a categoría y aquí también vemos en orden como 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 está organizado de una manera también secuencial entonces vamos a las opciones de categoría bueno aquí hay un grupo parece que es un grupo etario de 10 a 15 este bueno ya lo crearon ya lo creó alguien hoy hoy es 22 sí listo entonces vamos a crear por ejemplo el sexo masculino y femenino entonces vamos aquí a más bueno creemos ese mismo que podría ser el el nombre de la vacuna que sería entonces por ejemplo Pfizer ya estamos Pfizer Pfizer podemos poner una fecha inicial y final cuando estas opciones estén disponibles pero aquí no vamos a poner nada y también podemos filtrar si estas opciones digamos solamente están disponibles para un país o para una unidad organizativa en especial aquí dejémoslo voy a dejarlo genérico listo y le digo guardar Pfizer vamos a crear AstraZeneca creo que se escribe así AstraZeneca y lo vamos a dejar aquí y la otra creamos otra aquí Sinovac creamos este nombre en formato Sinovac Sinovac listo tenemos aquí estos tipos de vacunas digamos que se están aplicando en el país bueno podemos poner otro sería Janssen ah ok aquí fallé con algo recuerden que la idea es que podamos identificar quien está creando que cierto voy a hacer el cambio porque es importante entonces voy a ponerle aquí que estas son las mías MG Janssen y voy a guardar estas son las mías ok aquí ya todos podemos crear crear muy bien entonces aquí estaba AstraZeneca creo que es la mía ya me están siguiendo aquí voy a crear MG AstraZeneca ok AstraZeneca Janssen dijimos que acá también estaba Sinovac hay Pfizer hay Pfizer también la creo yo tenemos varios ok esta es Seneca Sinovac Pfizer falta Sinovac esto es mi y puedo crear aquí Sinovac estas son las opciones de mi categoría vamos a crear entonces de una vez también las de los grupos etarios en este ejemplo tengo hay unas aquí veíamos que eran de estamos acá aquí estamos viendo las de por ejemplo de 80 más a más años 75 a 79 y 60 a 74 bueno Luceli tiene una pregunta 80 más yo voy a seguir creando aquí no sé si puedes ir mirando que o pues Luceli si puedes comentar por el por el chat si por favor cuéntanos Luceli ahí en el Slack entonces 80 más 75 a 79 vamos a creerlos aquí entonces voy de grupos etarios podemos ponerle 80 más años como inicial aquí aquí 80 más dijimos que hay otro que es de 75 a 79 no sé podemos poner otro de de 60 a a a 74 por ejemplo 60 a 74 años este es como ¿listo? entonces aquí tengo mis grupos etarios 60 a 74 75 a 79 y 80 más por ejemplo entonces vamos ahora sí al siguiente paso crear las categorías entonces aquí en categorías vamos a crear dos categorías uno pongamos aquí que se llame dijimos que era grupos de edad vacunación COVID ¿cierto? ¿cierto? entonces puedo poner aquí aquí puedo poner una descripción un código el tipo de dimensión esos son los que veíamos ahora que puede ser de desagregación o atributo en este caso es de desagregación porque yo voy a crear una variable que se llame ya vamos a ver el que es el digamos número de dosis aplicadas por ejemplo y lo voy a desagregar en de acuerdo al tipo de vacuna ¿no? entonces en este caso va a ser desagregación y lo puedo usar como dimensión de datos ya vamos a ver para qué nos sirve esto para la parte de reportes también entonces grupos de edad de vacunación entonces yo tengo los míos ya todos estos los prefijos no sirven mire yo puedo hacer un filtro por MG de Marco García y tenerlos aquí ya llamarlos solamente estos de 60 a 74 75 a 79 y mayores de 80 ¿listo? entonces guardo ya mi categoría de grupos de edad de coparacoid ok y vamos a crear otra que se llame aquí vamos a poner esta MG pongámosla como dijimos que era el nombre de la vacuna ¿no? nombre de la vacuna por favor sí porque el fabricante que creo que pueden dar diferentes fabricantes ¿no? nombre de la vacuna aquí también es de esa agregación y aquí vamos a poner por MG los nombres de las vacunas que eran AstraZeneca Janssen Pfizer y Sinovac ¿listo? las tengo aquí guardar bueno entonces ya tenemos dos categorías bueno ustedes ya están creando las suyas tengo los de grupo de edad y los de nombre de la vacuna ¿listo? ahora vamos a hacer la combinación de categorías a veces no es necesario ¿no? yo puedo usar una una combinación de una sola categoría pues parece raro pero vamos a ver que eso es necesario porque el elemento de datos o la variable cuando lo vamos a crear nos va a pedir esta combinación de categoría entonces a veces necesito como les digo solo crear una a veces no necesito ninguna categoría vamos a hacer ese ejemplo entonces vamos a ver con combinación de categorías vamos a combinar las dos vamos a hacer una combinación entonces vamos a llamar a esta AMG sería ¿cómo sería? grupos de edad grupo etario o grupos de edad grupo grupos de edad no sé por vacuna entonces también es de desagregación en este caso y ¿cuáles voy a escoger? mis grupos de edad con el nombre de la vacuna ¿listo? entonces así lo voy a identificar y lo guardo entonces ahí ya tengo mi combinación de categoría ¿listo? si vemos aquí en este que dice Category Option Combination es interesante que miren él ya ha creado una combinación y ya me dijo ah mire tengo este grupo etario con AstraZeneca este grupo etario que el mismo grupo con Janssen con Pfizer con Sinovac luego el otro grupo con AstraZeneca Janssen Pfizer Sinovac entonces él ya hace la combinación ¿no? aquí podemos ver esto esto es solo como por aquí podemos revisar y sí mirar esta esta combinación ¿listo? luego tenemos los Categoría de Option Groups bueno podríamos crear un nivel digamos superior y también tenemos grupo de opciones de categoría o sea también podemos agrupar las opciones también ¿no? entonces bueno por ahora vamos a trabajar con estos ahora sí miren aquí está de la manera secuencial podríamos crear nuestra variable aquí solamente estamos creando la combinación vamos a crear algunas variables y luego vamos a hacer un formulario entonces también creo que nos pasamos de tiempo como no y lo vamos bien o seguimos para no perder el hilo ¿qué opinan? estamos todavía un par de minutos Marco ok bueno entonces vamos a crear ahora sí nuestras variables entonces para crear las variables de los que están o si estamos perdidos en algún momento entramos a mantenimiento recuerden y ahí está elemento de datos entonces esas son nuestras variables ¿qué es lo que queremos almacenar? ¿listo? vamos a entrar a elemento de datos y aquí vamos a ver entonces algunas variables que están creadas aquí previamente ¿no? en este en este servidor pero vamos a crear entonces una de vamos a hacer este formulario que vemos aquí de vacunación de COVID de datos agregados entonces vamos a a crear aquí entonces nuestras variables vamos a hacer vamos a darle más y pongámosle por ejemplo a este vamos a dar el ejemplo ok aquí también tengo para no pasarme de ventana a ventana vamos a ver aquí la cuenta vamos a entrar aquí está mi curso día 2 vamos a ver la presentación y acá teníamos nuestro ejemplo vamos a ver entonces vamos a ver a decir este que sería el número de vacunas aplicadas, se llamaría nuestra variable número de dosis aplicadas podría ser aquí ¿listo? entonces vamos a crear este entonces recuerden la nomenclatura esto es de nuestro programa de vacunación ¿cierto? entonces podemos ponerle COAG y también le voy a poner que es de Marco García MG, pongámosle aquí COAG para identificarlo y vamos a decirle que es el número de dosis aplicadas como vemos hay recomendaciones ¿no? yo puedo ponerle número de dosis aplicadas y quiero que digamos lo podría hacer de manera más explícita hay recomendaciones que dicen bueno no o sea no es necesario poner número pues sabemos que o en este caso ¿no? porque o si podríamos ponerle número ¿no? porque puede ser que sea dosis aplicadas sí o no o pero bueno podemos dejarlo como número o si no dosis aplicadas también estaría entonces dosis número de dosis aplicadas vamos a ponerlo aquí y nombre corto que es el que vamos a usar para la parte de reportes es importante también pues podemos simplificar aquí un poco también si está muy largo el nombre entonces número de dosis aplicadas podemos asignar un ícono un color digamos para la parte móvil también es importante usar este tipo de de íconos la descripción podemos ponerle una máscara al campo también si si es necesario o sea usar expresiones regulares para poner máscaras aquí esto funciona bien también y el nombre del formato ¿cómo quiero que me aparezcan en mi formato? bueno aquí si le puedo quitar es decirle que me aparezca como número de dosis aplicadas el tipo de dominio esto es muy importante entonces como veíamos en el día de ayer hay diferentes tipos de datos ¿no? que son los agregados y los de rastreador se llaman aquí o tracker en inglés ya cada vez lo usamos más tracker saben que o sea un dato agregado por ejemplo es lo que vamos a poner aquí número de dosis suministradas número de mujeres embarazadas número de de caninos vacunados por ejemplo esta es información agregada pero el sistema ustedes saben también que permite hacer el seguimiento a pacientes o a entidades ¿no? entonces cuando es una variable para hacer seguimiento a a un paciente o una entidad como un hospital o etcétera usamos el de rastreador o sea el de tracker por ahora le vamos a poner que es agregados en un posterior curso vamos a ver todo o sea hay un curso completo para toda la parte de tracker aquí estos son conceptos básicos lo más sencillo digamos aquí es trabajar con agregados y el tipo de variable vamos aquí tipo de valor entonces es numérico entonces entonces este podría permitir que sea decimal positivo negativo etcétera pero si yo quiero mejorar la calidad de mis datos puedo usar otro valor como entero entero positivo o sea yo no puedo aplicar vacuna y media o esto así o sea se puede ser mejor enteros entero negativo o un entero positivo o cero entonces si para mí el cero es significativo le podría dar este tipo de de valor que sea entero positivo o cero quiero saber que no en realidad fugaron cero pues le pongo que me acepte el cero y el tipo de agregación el sistema me permite agregar como ustedes vieron por diferentes niveles puedo agregar por unidades organizativas entonces yo capturo en el nivel inferior como vimos ayer y puedo ir el sistema va agregando hacia abajo cuando escojo un nivel superior sin necesidad de hacer pues un query o una programación especial para hacer esto y también me permite agregar a través del tiempo entonces si yo tengo un dato ya muy granular y estoy capturando la información a diario yo luego puedo decirle que me saque el total mensual o que me saque el semestre o el año y podría ser una agregación también a nivel del tiempo entonces aquí yo defino la agregación por ejemplo aquí yo puedo usar suma pero si estuviera trabajando porcentajes por decir algo yo no podría decirle sumeme todos los porcentajes y eso me dé un millón por ciento por decir algo así entonces yo debo tener cuidado también con esto puedo escoger promedios medias el último valor en si se le suma en unidad organizativa el último valor que es la media en unidad en la jerarquía de unidades organizativas bueno aquí hay varias opciones para hacer la agregación si quiero hacer un conteo solamente una desviación estándar una varianza puedo mirar aquí las diferentes variables como puedo agregar la información esto como estoy poniendo el número de dosis puedo usar suma o debo usar suma para que sume el total de dosis aplicadas entonces bueno si también si el cero es significativo como decía puedo decirle que almacenen los valores en cero y aquí ya viene la parte que configuramos previamente entonces puedo decirle que me dice que combinación de categoría quiere usar entonces yo le voy a decir aquí que use la que tengo de grupos de edad por nombre de vacuna listo y esta set de opciones aquí no me va a aparecer así esta es para bueno listas desplegables pero en realidad eso lo vamos a ver luego y set de opciones para comentarios bueno leyendas que también vamos a ver esto en la parte de de analítesis de datos también y también yo puedo excluir o adicionar digamos en qué nivel quiero hacer la suma también esto lo podemos usar por ejemplo yo quiero que o sea tengo los valores individuales a nivel de de municipio pero quiero que cuando saque por departamento tal vez yo pueda capturar ahí también y no quiero que me sumen los del municipio entonces yo puedo excluir también digamos que a qué nivel no quiero que me hagan las sumas por ejemplo entonces esto lo puedo usar para esto también y le digo guardar bueno eso digamos que ya creamos ahí una variable bastante compleja para esto ¿no? va completa vamos a hacer una sencilla vamos a crear otra por ejemplo aquí yo puedo decirle aquí puedo decirle vamos a ver creemos otra que se llame a ver una una que nos sirva para vacunación sencilla por ejemplo podría poner aquí el número de jeringas si se usa en todo el si jeringas suministradas ¿sí? o enviadas digamos a ese centro de salud por ejemplo número de jeringas suministradas ¿listo? y lo pongo aquí ¿cómo quiero que me aparezca? el tipo de dominio también es agregado y este valor es también voy a decirle que entero positivo cero ¿listo? que el cero es significativo aquí y aquí no vamos a usar ninguna combinación de categorías solo quiero que me digan el número de jeringas que suministramos ¿listo? entonces esto digamos que es la forma de crear las variables entonces ahí ya vamos no sé si quieren parar o creamos de una vez nuestro formulario que también es sencillo sí creo que creo que paramos de una vez marco les damos 10 minutos para que todos puedan ir a rellenar sus tazas de café y regresamos ya con la con la creación del set de datos ok listo paremos entonces son las 10 y media las 10 y 40 nos volvemos y continuamos muy bien bueno entonces habíamos quedado en que creamos ya nuestras variables y lo que podemos hacer es ahora crear nuestro formulario aquí vamos a ver hay otras opciones que nos van a servir para la parte de reportes que es grupo de elementos de datos y conjuntos de grupos de elementos de datos vamos a crear un grupo de elementos de datos y vamos a ver cómo funciona esto entonces yo aquí bueno ya hay un grupo yo puedo agruparlos entonces puedo usar aquí este que se llame MG entonces estos son de vamos a ponerle COAC de vacunación sí los de los de COAC pongamos esto que es de COAC este sería el número de dosis vacunación sí vacunación es de COAC o sea es nuestro programa de vacunación y pongámosle vacunación diaria vacunación diaria listo entonces vamos aquí aquí podemos usar también nuestro prefijo y vamos a usar los que tenemos acá de MG tenemos dos variables que es el de número de usión aplicada y el número de jeringas suministradas ah ok miren aquí también me faltó el prefijo de COAC cometí este error lo puedo corregir todavía aquí si yo busco MG para seguir la nomenclatura también este sería COAC vacunación COVID exacto ese ya lo arreglé bueno entonces ya tengo mis dos variables creadas aquí MG vamos a dejarlo igual listo y guardo entonces tengo mis dos variables creadas y un grupo de elementos de datos que nos va a servir para la parte de reportes que los podamos buscar fácilmente cuando tenemos ya unas implementaciones muy grandes donde tenemos diferentes programas agregados individuales y diferentes formularios vamos a ver que esto nos va a servir para para la parte de los reportes poder identificar nuestras variables rápidamente y ahora sí procedemos entonces a crear nuestro set de datos que este es de es un formulario en realidad de datos agregados entonces entramos aquí a set de datos y lo vamos a crear como ya les digo para yo sé que hay muchos acá que la mayoría o sea que manejan implementaciones de tracker entonces eso se hace por otra parte por los programas y tenemos que crear entonces nuestras variables igualmente y luego vamos a crear los programas pero aquí en este curso vamos a ver esto de tracker al último día con eso vamos a ver algo sencillo de de programas también para que se lleven veamos toda la idea de lo que de la parte de si los fundamentos de HS2 entonces bueno vamos con nuestro programa de agregados entramos a set de datos y le damos aquí clic en añadir entonces bueno este se va a llamar vamos a ponerle aquí bueno dijimos MG COVAC y pongámosle registro diario de vacunación vacunación listo y vamos a aquí hay una información digamos que podemos usar también o sea si el programa o sea los días de vencimiento yo puedo decir digamos hasta cuando el programa está habilitado cierto después o sea que si yo puedo ingresar valores futuros también al periodo de captura o sea si yo le pongo por ejemplo que la que la periodicidad de esto es anual que yo pueda capturar datos futuros por ejemplo entonces cuántos periodos futuros puedo capturar si también entonces a veces para poblaciones o información demográfica es necesario digamos subir todo un censo y podríamos capturar información futura y aquí me dice después de cuántos días el periodo o sea la información es clasificada como que se envió a tiempo entonces yo puedo decir hay estadísticas donde yo puedo decir si la información fue entregada a tiempo o no yo puedo definir aquí después de cuánto tiempo la información ya digamos queda clasificada como fuera de tiempo y aquí está la periodicidad entonces aquí ya viene la otra dimensión recuerdan cuáles eran dónde ocurre el evento que es la unidad organizativa qué que son las variables que ya creamos y cuándo ocurre el evento entonces yo puedo decirle que como este es el informe diario de digamos de de vacunación que voy a decirle que es a diario y ya voy a a capturar la información digamos de manera diario con eso le digo que es diario aquí combinación de categorías pues realmente no vamos a usar ninguna o sea aquí cuando cuando se lo pongo aquí a manera de del set de datos esto ya sería como un atributo entonces yo puedo seleccionar mire que aquí no me aparece ninguno porque ninguna categoría que creamos o combinación de categoría estaba como atributo entonces no me deja seleccionar ninguna pero si hubiese creado alguna como atributo podría ponerla aquí un ejemplo de esto es que digamos que yo aquí tengo algún proyecto por donantes y tengo esas mismas vacunas que creamos pero ah bueno tengo mi mismo pues el mismo formulario pues yo quisiera saber digamos ese proyecto de qué donante digamos a qué donante pertenecen esas vacunas ¿cierto? entonces yo podría escoger crear una combinación que se llame donante ponerla como un atributo y ponerle esa marquita a todo el formulario ¿no? entonces lo haría de esa manera entonces aquí no tenemos ninguno como atributo por eso no nos aparece receptores de notificaciones que el formulario está completo entonces podemos poner aquí un grupo de usuarios para que llegue la notificación les llegue a estos usuarios la notificación de que se completó el formulario ¿no? entonces podemos usar esto también enviar notificaciones al usuario que lo completó puedo hacer usar el data approval para hacer la aprobación de datos aquí no nos va a aparecer nada pero ¿qué es la aprobación? rápidamente también esto es algún concepto avanzado pero digamos que yo puedo aprobar los datos antes de que me aparezcan en las estadísticas entonces si los datos no están aprobados no me aparecen en las estadísticas una vez los apruebe digamos a un nivel superior tenga un nivel de aprobación superior estas personas lo pueden aprobar y de esa manera ya digamos todos los datos estarían disponibles para las estadísticas entonces puede uno crear este nivel de aprobación de datos podemos habilitar digamos el formulario para que esté disponible en los en los clientes móviles de Java antiguos ¿cierto? se requieren que todos los campos para los elementos de datos o sea que sean todos obligatorios permitir marcar como completo solo si pasa la validación hay unas reglas de calidad de datos que nosotros podemos crear para estos formularios agregados y aquí pues si no pasan las reglas entonces no no voy a poder digamos completarlo ¿no? si no pasan mis reglas de validación yo puedo por ejemplo no sé poner que un valor o sea validar datos del mismo formulario o sea que uno no sea mayor que el otro por ejemplo o sea por decir algo que no sé que el número de jeringas diario no puede ser mayor al número de dosis aplicadas por ejemplo podría crear una regla de calidad que me valide eso ¿cierto? suponiendo que el stock quede en cero ¿no? entonces yo podría hacer ese tipo de reglas y decirle al sistema que no se deje completar hasta que no pase todas las reglas de validación aquí dice missing value requirements common uncomplete ok o sea que salga los valores o sea que cumple las reglas pero cuando se complete ¿no? en el momento de completar que faltan valores ¿no? entonces que esta regla se dispare cuando le dé completar solo hasta el final ¿sí? bueno aquí ahí puedo agregar leyendas que vamos a ver que son eso cuando veamos informes omitir el trabajo offline digamos la renderización de los elementos de datos también hay una opción aquí renderizar las secciones como pestañas también renderizar verticalmente y complete only o sea que se pueda completar solamente si los datos obligatorios son llenados ¿listo? entonces todas estas opciones las podemos seleccionar aquí para digamos mejorar toda la parte de la calidad de los datos también y aquí ya se seleccionó mis variables del formulario entonces aquí en MG yo tengo dos tengo esta número de veces aplicadas y número de jeringas suministradas ¿listo? entonces ya selecciono y le digo a qué unidad organizativa puedo aplicar este formulario entonces bueno recuerden aquí tenemos uno que era el de ahora ya no está ¿qué se hizo? ¿vieron que los cambiaron? ok aquí miren JB Alta Verapaz nos cambió el nombre y todos estamos debajo que este era el de la academia ¿no? entonces aquí en 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 Colombia yo le puedo decir que estos ah bueno está Cauca y yo tenía el de MG este es el mío yo le puedo decir entonces aquí que este formulario yo lo tengo a nivel de clínica entonces yo podría decirle que se lo voy a aplicar a cada una de estas clínicas y aquí es donde voy a capturar la información entonces ese registro diario de vacunación lo reportaría cada una de estas clínicas pero pues lo puedo poner a nivel de municipio de Cundinamarca o si quiero llevar un total de país ¿no? pero digamos que en este caso a mí lo que me interesa es tener el la el registro diario de vacunación por cada clínica ¿listo? y le digo guardar y ya ahí quedó mi formulario aquí hay otras opciones que podemos usar como las que vimos de compartir ¿cierto? entonces yo quiero decir con quién quién puede ver este formulario por ejemplo eso fue lo que nos explicó Juan Manuel ahora ahora está de acceso público ¿cierto? pero estos que están públicos digamos que no tienen acceso para guardar y visualizar por ejemplo ¿sí? entonces por ahora creo que nos queda habilitados para nosotros mismos pero yo podría decirle qué grupo de usuarios por ejemplo si yo quiero aquí que todos los ¿cómo se llama? usuarios o una persona en especial usuarios de la academia por ejemplo puedan capturar yo le puedo decir que puede guardar y visualizar cualquier usuario de la academia puede guardar datos ahí ¿no? en mi formulario desde que tenga permiso a la unidad organizativa ¿listo? cerrar ok listo entonces ya así quedaría así estaría bien entonces ya nuestro formulario ahora ¿por dónde puedo capturar la información? aquí volvemos al menú y le decimos entrada de datos ¿qué es? por donde yo puedo capturar datos agregados ¿listo? entonces miren aquí ya me aparecen un super usuario tengo todas las unidades organizativas la mía está aquí aquí en Colombia en Colombia y aquí en Colombia bueno si yo escojo Colombia miren no me aparece ningún set de datos no tengo ningún formulario asociado si escojo Cundinamarca tampoco Bogotá tampoco pero si escojo una clínica miren me va a aparecer ya mi formulario aquí me dice MGCOA registro de vacunación y como le dije que la periodicidad era diaria puedo escoger aquí ya mi mi información a diario entonces voy a registrar el del día de ayer y aquí miren lo que me aparece entonces me aparece en registro de vacunación número de jeringas suministradas le puedo decir que eran 1500 y miren me aparece mi grupo etario le digo de 60 a 74 cuántas puse entonces le digo quiero que me reporte no sé 12 15 20 sí 10 puedo llenar mi información entonces si vieron no tuve que crear uno por uno no decirle mire créeme 60 a 74 para AstraZeneca así como creamos el de jeringas yo no tuve que estar creando uno por uno o sea con el grupo etario y el nombre de la vacuna entonces simplemente vieron que creé la categoría y de esa manera se la asigné a la variable y él me hizo totalmente me hizo todo el despliegue y toda la combinación de esa manera funcionan las categorías entonces ya vimos el concepto de categorías combinación de categoría y creación de un set de datos listo y aquí pues esta es la manera de ingresar los datos entonces ya ven que o sea siempre manejo las tres dimensiones la digamos la parte de donde ocurre el evento escojo la unidad organizativa que es lo que quiero capturar o registrar la vacunación y la periodicidad siempre teniendo en cuenta esas tres dimensiones y de esa manera pues puedo crear mis formularios entonces aquí yo le estaría diciendo a la clínica bueno envíenme esta información a diario y llénala entonces esto también es visible desde la aplicación de Android y podrían reportar desde un dispositivo móvil sin necesidad de que hagamos ningún cambio entonces no sé cómo van qué les pareció hasta aquí cómo vamos hacia esta parte muy bien Marco muchas gracias vamos a a ver haremos algunos comentarios adicionales vamos a ver con respecto del set de datos que tú acabas de configurar ahí yo quisiera agregar algunos detalles primero es podemos ver que el formulario de captura se generó de manera automática de modo que el orden en el que aparecen los elementos de datos es de acuerdo al nombre del mismo elemento y están agrupados de acuerdo con la combinación de categorías que tienen asignado de modo que tu registro diario de número de geringas suministradas lo tienes como default ¿verdad? sí y en el caso del número de dosis aplicadas le asignaste una combinación de categorías que combina la edad el grupo etario y el tipo de vacuna ¿sí? correcto correcto de modo que si yo agrego un elemento de datos adicional y le pongo la categoría de grupo de edad por nombre y tipo de vacuna me lo va a agrupar en esa sección que corresponde a la combinación de categorías que le tengo yo asignado al elemento de datos con respecto de la configuración de las combinaciones de categoría un tema que siempre hay que tener muy en cuenta es que el elemento de datos junto con la combinación de categorías me va a generar un total de modo que mi desagregación siempre debe de seguir esa lógica es decir cuando yo tengo número de dosis aplicadas en mis módulos en el sistema va a calcular de manera automática la suma de cada uno de estos números que tú has ingresado ahí con las en las diferentes en los diferentes campos en las diferentes columnas de modo que que el número total de de dosis aplicadas va a ser la suma de 12 15 20 10 etc de forma que esta suma tiene que tiene que tener una lógica verdad si si yo estuviera haciendo un un registro de vacunas aplicadas contra vacunas desechadas y vacunas en existencia para controlar mi suministro y yo tuviera un elemento de datos de vacunas creo que la suma de estos tres valores pudiera no ser un un dato significativo pudiera yo cometer un error de modo que hay que cuidar esta esta forma en la que configuramos la desagregación que la suma siempre tenga una lógica listo entonces muy bien revisamos rápidamente nuestra agenda la agenda tenemos efectivamente la administración de creación de set de datos y nuestra siguiente actividad es que realicen como ejercicio crear al menos un elemento de datos ya lo tienes ahí el ejercicio del día Marcos la creación de elementos de datos y la creación de sets de datos y captura de información bueno creo que tengo aquí un problema con la visualización déjenme ya ajusto esto si es el ejercicio de datos déjenme un segundo ya lo ajusto para que lo vean bien aquí se está viendo como voy a voy a cambiar esto déjenme yo miro aquí en la presentación ok para que lo puedan ver bien grab one of this top com ok ok Vamos ver aquí. Ok, sí, ahí ya lo pueden ver bien. Bueno, también vamos a entrar al servidor de customización y vamos a ver un ejemplo de set de datos. Se le proporciona el siguiente set de datos. Aquí es un reporte mensual de VIH, cierto número de trabajadoras sexuales, personas atendidas, mosquiteros, pruebas de malaria, personas adversas, elementos adversos graves, listos para crear un elemento de datos para la primera visita. Antenal care, crearlos y asignarlos a un grupo de elementos de datos. Ok, es crear los, estas siguientes variables, cierto? Exacto. Ahí tenemos en la columna central el nombre del elemento de datos que deben de crear. Siempre, por favor, tomen en cuenta, utilizar el prefijo de sus iniciales para que sepamos quién ha creado el elemento de datos. Y vamos a crear estos seis elementos de datos del ámbito de los programas de salud de VIH, malaria y vacunación. Son seis elementos que tienen que crear. Luego, crear los grupos de elementos de datos. Asignar cada uno de los elementos conforme corresponda al grupo, al grupo de VIH, al grupo de malaria y al grupo de COVID. Nos vamos a saltar a esta parte del indicador porque es un ejercicio que lo cambiamos a otro día. Y pasamos al número cuatro, que es crear un set de datos y asignar estos elementos de datos que han creado ustedes en la parte uno del ejercicio. Ok, sí, aquí hay algo, aquí hay algo interesante. Esto le podríamos llamar. Bueno, aquí dice cómo lo llamaríamos, ¿no? Malaricoid. Podemos ponerle algo como, no sé, tal vez algo como indicadores mensuales, algo así, o indicadores. Ustedes le pueden asignar la periodicidad. Y vamos a capturar esta información aquí. Supongamos que, o no son indicadores, sería datos mensuales o algo así. Datos generales mensuales, algo así, para que puedan. O sea, vamos a tener datos, no sé, mensuales, tal vez de trabajadores sexuales que se llegue con prevención, personas atendidas. Entonces, vamos a tener otra opción, otra información sobre malaria y otra información sobre personas vacunadas, ¿no? Entonces, aquí la idea es que aprendan y usen la nomenclatura para diferenciar los elementos de datos y los puedan crear. Entonces, no vamos a usar el de indicador. Aquí hay algo que podemos adicionar que nos hizo falta y es el uso de las secciones, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer aquí esta partecita también rápidamente. Entonces, tenemos, acuérdense que esto es el set de datos, donde configuro mi formulario. Y yo aquí ya, ah, ustedes ya tienen los suyos creados también. Entonces, voy a ver el mío de vacunación. Y vamos a ver aquí este set de datos. Vamos a verlo y vamos a modificar algo aquí. Perdón, esto es por acá. Si vemos aquí en los tres punticos, yo puedo asignar los permisos, mostrar detalles, traducir, editar los elementos obligatorios, manejar secciones y hacer un formulario de entrada, diseñarlo, ¿no? Puedo usar aquí, hacer un diseño especial con HTML y todo para, digamos, customizar, hacerlo más bonito nuestro formulario. Lo que pide la tarea es que usemos secciones. Vamos a ver la parte de secciones. Y este último botón es para tener un PDF que le podamos enviar a la gente y luego recoger ese PDF para importar y subir los datos, ¿no? Esa es otra opción que tenemos aquí. Vamos a ver la de secciones. Administrar secciones aquí. En este momento no tenemos ninguna sección para nuestro formulario. Aquí vamos a crear una que se llame suministros, ¿cierto? Podemos asignar, miren, totales de fila, totales de columna, lo que decía Juan Manuel. En este momento no tengo, voy a poner aquí en suministros solamente el número de jeringas suministradas. ¿Listo? Y no tengo filtros, no, es sencillo. Perdón, aquí y guardamos esta sección. Y vamos a crear otra que le llamemos, por ejemplo, aquí, que es la, vamos a ver, información de vacunación. Y vamos a poner aquí nuestro número de dosis aplicadas. Guardar. Listo, vamos a ver nuestro formulario ahora, ¿cómo se ve? Creo que necesito limpiar caché antes de esto. Vamos aquí, este limpiar caché, o sea, como hicimos cambios en el servidor, lo que tenemos que hacer es limpiar localmente nuestra información que tenemos almacenada localmente para que el servidor vuelva y la, para que el browser vuelva y la descargue. Bueno, voy a hacer aquí, seleccionar, tengo toda esta información almacenada en mi caché, la digo, seleccionar, ya normalmente yo limpio todo. Aquí le vamos a decir acá, nuevamente que vamos a entrar a datos a ver cómo quedó nuestro formulario, cómo se renderiza. Entonces, aquí yo tengo abajo en el nivel MG Colombia, está Cundinamarca, Bogotá, y está la clínica privada de la ciudad maritana. Listo, este creo que aquí es donde yo tenía mi dato. Vamos a ver cómo se ve ahorita. Entonces, miren, ha creado el sistema, una nueva sección aquí que se llama suministros. Entonces, un nuevo cajón y otro que se llama información de vacunación. Listo. Y tengo esta, aquí está esta información. Entonces, ¿esto qué es lo que nos va a permitir? Que cuando, digamos, nuestro formulario sea muy extenso, y, por ejemplo, podría ser filtros, y solamente mirar lo que quiero capturar aquí, suministros. Puedo filtrar la sección que necesito, o aquí mostrar la información de vacunación. Entonces, puedo hacer este tipo de filtros, puedo mostrar todas las secciones, para cuando tenga un formulario muy grande. Y también esto me va a permitir que cuando se renderice en la aplicación móvil, me va a permitir como paginar por las diferentes secciones y navegar dentro de las diferentes secciones y no ver, digamos, todas mis variables desplegadas en una sola pantalla. Entonces, esto me ayuda a organizar mejor mi información, y, pues, digamos que el objetivo de la tarea es que también puedan crear una sección y adicionar esas variables ahí. Entonces, para la tarea, que no estamos trabajando con categorías ni combinaciones de categorías, simplemente es crear unas variables, crear un formulario y adicionar estas secciones y agrupar las variables en estas secciones. Eso, digamos, que sería la tarea para que debemos hacer. Con respecto de la configuración por secciones, Marco, ahí creo que un punto importante a mencionar es que cuando creamos las secciones, estamos haciendo que el sistema nos cree el formulario de una manera específica que nosotros necesitamos. De modo que este orden en el que está aquí, que primero nos muestra suministros y luego vacunación, lo podemos cambiar porque tenemos las secciones y podemos modificar el orden. Asimismo, en cada una de las secciones, si tenemos un número mayor de elementos de datos, en vez de que el orden en el que aparecen los elementos sea de acuerdo al nombre, va a poder asignarse un orden de acuerdo a nuestros requerimientos, no necesariamente de forma automática con el nombre. Y esto nos da mayor control sobre el flujo de trabajo que presentamos en pantalla, que nos va a permitir, por ejemplo, si nuestro origen de la información es un formulario en papel, nos va a permitir ordenar las secciones y la captura, los campos de captura, de la forma más aproximada a como lo tengamos en el papel, de manera que la persona que está ingresando los datos no tenga que estar buscando la información de manera salteada de un lado a otro de la página. Y que esto ocurra de una forma más sencilla. Listo, entonces, con respecto al ejercicio, nos preguntaban nuevamente, ¿nos podemos saltar el punto que se requiere al indicador? Ya que este punto lo vamos a ver en la sesión de analíticas, vamos a ver los indicadores. Los indicadores lo que nos permiten hacer es tomar un número de elementos de datos, hacer una transformación y generar un dato nuevo. Esto lo vamos a ver más adelante y no es parte de nuestro ejercicio del día de hoy. Con respecto a los ejercicios, recuerden agregar sus iniciales en los metadatos que van configurando y asignar su set de datos a la unidad organizativa que crearon ustedes el día de ayer para que puedan capturar información. Procuren asignar un periodo que les permita hacer una captura rápida y tener datos que ocupen por lo menos unos cuatro o cinco periodos, de modo que posteriormente podamos utilizar esa información para los ejercicios analíticos. Bueno, creo que todavía nos quedan unos 45 minutos. Los podemos apoyar entonces para la creación de... Vamos a ver cómo van. La creación de las variables del ejercicio, si alguien tiene alguna duda. Vamos viendo acá. Listo. Vamos a terminar la grabación de la sesión del día de hoy. Continuaremos con el apoyo para los ejercicios y una rápida sesión de preguntas y respuestas. Gracias. 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 Gracias.